Dadas las rectas L1 y L2, es posible afirmar que ambas rectas son perpendiculares a una tercera recta L3 si. La pendiente de L1 es igual a la pendiente de L2. Eso quiere decir que L1 es paralela con L2, pero no tenemos idea cuál es la relación con L3, por lo tanto no podemos saber si son perpendiculares. Información 2. La pendiente de L2 es el negativo del inverso multiplicativo de la pendiente de L3. Por ejemplo, si la pendiente de L3 es 2 tercios, la pendiente de L2 será el inverso multiplicativo, 3 medios, pero negativo. Y efectivamente eso es lo que se tiene que cumplir para que las dos rectas sean perpendiculares. Entonces, que la multiplicación nos dé menos 1 como ocurre en ese caso. O que la pendiente de una recta sea el negativo del inverso multiplicativo de la pendiente de la otra recta. Entonces, con la información 2 sabemos que L2 es perpendicular con L3, pero nos están pidiendo que ambas rectas sean perpendiculares con L3. Y aquí solo nos dan la información acerca de L2 con L3, por lo tanto no nos sirve. Y si vemos ambas juntas, entonces tenemos que la recta L3 es perpendicular con la recta L2. Eso nos dice la información 2. Y la información 1 nos dice que L1 es paralela con L2. Entonces L1 está por aquí, paralela con L2, por lo tanto se desprende que también es perpendicular con L3. Tiene la misma pendiente, con L2. Así que la respuesta correcta sería alternativa C.